Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México al estar. Este atleta será eliminado el próximo domingo 10 de abril. Todo parece indicar que uno de los atletas más destacados vive sus últimos momentos en las playas de República Dominicana. En unas cuantas semanas los seguidores de TV Azteca serán testigos del gran final de Hexatlón México al estar. La temporada más exigente en la historia ya que por primera vez se enfrentan finalistas y campeones de las ediciones anteriores. En este sentido, los fans se mantienen a la expectativa por conocer quiénes serán los atletas que protagonizarán los domingos de eliminación y por lo tanto saber el nombre del siguiente eliminado de la competencia. Actualmente, el equipo rojo y el equipo azul se mantiene en igualdad de condiciones pues cuentan con el mismo número de competidores, una mujer y tres hombres, lo que provoca que la competencia sea mucho más pareja. ¿Quién será el eliminado de este domingo 10 de abril? La temporada 2022 de Hexatlón México al estar se ha convertido en víctima de importantes spoilers que destapan los nombres de los competidores que abandonarán la competencia con varios días de antelación. Ahora, un sitio especializado en el reality show de habilidad física y mental volvió a robar reflectores después de revelar que el próximo domingo de eliminación será protagonizado por tres de los atletas más destacados. Al parecer, el equipo azul mandará al duelo a Evelyn Guijarro y a Javi Márquez, En tanto, el equipo rojo mandaría a Aristeo Cázares, campeón de la segunda temporada de Hexatlón México. Tras varios circuitos, todo parece indicar que el nuevo eliminado de la competencia será ni más ni menos que Aristeo Cázares. Actual conductor de Venga la Alegría fin de semana y uno de los más queridos de la historia de Hexatlón México.